hola amigas bienvenidas a mi canal como pueden ver en el título de hoy es la segunda vez que voy a la feria pero esta vez voy a ir a ver a río roma ahorita estamos en camino para ir a la feria porque agarramos una combi o un bus no sé cómo lo conozcan ustedes y nos dejo en una esquina de la feria así que nos tocará caminar un poco pero ya casi estamos llegando y motos y ahora sí hemos llegado a la entrada principal de la feria y como pueden ver hay muchos puestos de chuchería o de papitas o de cositas así como churros y hasta dulces muchas cosas como pueden ver está llenísimo como les había dicho hoy se presenta río roma así que por eso hay mucha gente y esta vez viene mucho más temprano que en el otro vídeo que hice se los estaré dejando aquí arriba para que lo vayan a ver si aún no lo han ido a ver pero allí quería ir a ver a la tracalosa de monterrey y no lo encontré porque fui tarde pero esta vez me preparé y me vine más temprano para ver a río roma y ahora sí ya llegamos en la zona donde está el escenario ahorita falta que empiece porque empieza a las 10 de la noche y pues nos falta una hora para que empiece bien ahorita están preparando el escenario las luces el audio y todo eso así que nos tocará esperar pero como pueden ver hay poca gente todavía porque se va a llenar así que me puse enfrente enfrente para ver muy bien y amigas quiero recordarles que se suscriban y dejen su like que eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo en esta gran familia y aquí nos pusimos a bailar un poquito con la música que estaban poniendo para probar el audio y seguimos esperando un ratito más un ratito más y ya casi empieza ahora sí ya son las 10 ya son las 10 ahora sí ya va a empezar el concierto espero que lo disfruten mucho en la sangre de tu rodillas clamando en el cielo rojo de edward manch en la sangre derramada en el planeta rojo el rojo simboliza un tierno beso enrojecemos por vergüenza por ira o por excitación cuando perdemos el control en esta vida o la razón lo vemos todo rojo y es que no hay nada más rojo en esta vida que un te amo sincero rojo por rojo 105 tonalidades de rojo almagré, vermejo, carmesí, granate, frambuesa, geranio que rojo, que rojo eres tú hagas lo que hagas en esta vida lleva rojo así que bienvenidos esto es Rojo Tour es Rojo Tour ¿Se ve bien? Sí, se ve bien 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 Sí, se ve bien